La sorprendente selección africana del Senegal, ha conseguido por segunda vez en su historia clasificarse para una fase final de un mundial. Los Leones de Taranga, como son conocidos en su país, lograron una clasificación holgada en el grupo de africano por delante de Burkina Faso, Cabo Verde y Sudáfrica. La estrella del equipo es el jugador del Liverpool, Sadio Mané. Con el entrenador alemán del Liverpool, Surgen Klopp, el delantero Senegal se ha conseguido explotar y sacar todo su potencial futbolístico. El entrenador del conjunto Senegal se salió UCISE, que fue entrenador de las categorías inferiores y en 2015 se hizo cargo del primer equipo. En su primera, y hasta ahora única participación, Senegal sorprendió en el Mundial de 2012 en Japón y Corea del Sur, al vencer a Francia por 1-0, la que por entonces se presentaba como campeona del mundo de 1998. Aparte lograron dos empates contra Dinamarca a 1, y contra Uruguay empatando a 3, lo que les supuso la entrada en octavos de final. Allí lograron vencer a Suecia por 2-1 en la prorroga, y en cuartos de final, Senegal cayó derrotada por 0-1 en la prorroga contra Turquía. Eso hizo de Senegal uno de los debutantes con más éxito en un Mundial. En 1961 se disputó el primer partido oficial de Senegal, perdiendo por 2-3 contra Benin. En 1962 se hizo miembro de la FIFA, y un año más tarde se afilió a la Confederación Africana. Senegal no tiene ningún título de importancia. En 1965 se clasificó por primera vez para la competición continental de la Copa Africana de Naciones. El mayor éxito de Senegal fue el subcampeonato de la Copa Africana del año 2002, que se disputó en Mali. Después de quedar primera de su grupo, eliminó en cuartos y semifinal a Repáblica del Congo y Nigeria, respectivamente. En la final no pudieron superar a Camerún en los lanzamientos de penaltis. En el Mundial de Rusia 2018, a Senegal le tocó un grupo bastante igualitario, con las elecciones de Polonia, Japón y Colombia, lo que le permite a Senegal albergar esperanzas para alcanzar los octavos de final.